Sí, buenos días. Pues la verdad que debido a que ahora contamos con la empresa El Yawala, pues ha habido un desarrollo, las carreteras se encuentran en perfectas condiciones, hemos crecido en infraestructura y todo se encuentra bien. Pues allá producimos los granos básicos, frijol, maíz, cacao también se produce, y bueno, casi todo lo que es de la agricultura, caña, un montón de productos. Sí, también existe la ganadería, pero exportan la leche, no la procesan ahí en la comunidad, sino que la traen para acá para procesarla. ¿Por medio de los creles? Pues por compradores individuales, los creles no acceden allá, bueno, en las partes bajas, ahí sí la ley o la sula la compra, pero en lo alto, en la montaña, van compradores individuales de aquí, de esta zona de Olanchito. ¿Y la parte de la educación y la salud cómo están? No, también hemos desarrollado, tenemos un centro de salud ahí propio, que también lo hizo la empresa Energías Limpias del Yaguala, también tenemos un centro de educación que está hasta el noveno grado, y en esa área también estamos bien. Gracias.